Nacido como hechicero hace mil años atrás, se encuentra en la cima del poder y se deja guiar por sus propios deseos. Muy buenas tardes a todos, yo soy Fortuna, y aquí estoy con otro video para Jujutsu Kaisen, y esta vez para intentar responder la siguiente cuestión. ¿Cuál es la motivación de Sukuna? ¿Su objetivo? ¿Y por qué hace las cosas? Intentaré responder esta cuestión en el video con los conocimientos que tengo del manga. Bueno, sin alargar más esta introducción, comencemos. ¿Cuáles son las motivaciones de Sukuna? Bueno, para responder esta pregunta me gustaría poner en la mesa algo importante, la mente de Sukuna. Sukuna desde el primer momento que es presentado en Jujutsu Kaisen, se nos comenta que es el denominado rey de las maldiciones, pero que no nació como una maldición. De hecho, él fue un hechicero en vida hace mil años atrás, por lo que en sus inicios él poseía una mente humana. Pero después él fue cambiando, tanto físicamente como mentalmente, hasta convertirse en Rionen Sukuna, el rey de las maldiciones. ¿Cómo pasó de ser un hechicero a una maldición en ese tiempo? ¿Y cuánto tiempo pasó para que sucediera esta evolución? Lo desconozco completamente, pero lo que sí se sabe es que su derrota se llevaría a cabo por los hechiceros de la época dorada del Jujutsu, después de que estos pulieron sus habilidades. Sukuna seguiría existiendo después de su derrota, pero ahora como los 20 objetos de categoría especial. Conocidos como los dedos de Sukuna, ya que en el momento de su derrota, él tenía 4 brazos y 2 rostros. Algo importante de agregar, y que nos da alcance qué opinión tenía Sukuna sobre los hechiceros que lo derrotaron, es la conversación que tiene con Yogo en Shibuya. En donde Sukuna le confiesa que, de todos los hechiceros y maldiciones que se enfrentó en los últimos mil años, Yogo es uno de los más interesantes. Dándonos a entender que ninguno de los hechiceros que logró derrotarlo en la época dorada del Jujutsu, le dio un combate tan entretenido como si lo hizo la maldición del miedo a los volcanes. ¿Y por qué Sukuna lo considera así? Bueno, porque Sukuna considera que los grupos de maldiciones y los grupos humanos tienen algo en común, el agruparse para medir su importancia, pero al hacer esto se vuelven débiles. Lo cual, para Sukuna es una tontería. Lo que me lleva a hablar del siguiente punto, para entender la mente de Sukuna. Sukuna es alguien que está completamente solo en la cima del poder. Nadie pudo rivalizar con él en su época, y solo pudieron hacerle frente en grupo. Pero aún así, a pesar de todo, Sukuna menciona que entiende lo que es el amor. Aunque es un tema del cual preferiría hablar con Goyo y con Kashimo, y no por los motivos que crees, debido a que ambos están en una situación similar a la de él. ¿En qué sentido? Bueno, ellos también fueron hechiceros muy fuertes en sus épocas, por lo que las personas buscaban alguna forma de rivalizar contra ellos. No necesariamente con el fin de derrotarlos, sino con el fin de obtener su reconocimiento. Demostrar su valía. Ver quiénes podían llegar a ser al enfrentarse a algo invencible. Prácticamente lo que hacen con esta acción es mostrar su amor hacia el más fuerte. Pero para Sukuna, el amor es una tontería. Él vive de acuerdo a sus propios deseos. Él de hecho, y por más extraño que parezca, tiene la misma filosofía que tenía Mahito. Que al no ver las almas como algo divino, sino como un objeto tangible, entiende que debe ser libre de elegir cómo vivir. No hay necesidad de mantener una consistencia en la actitud a través de la vida. Para acabar con este apartado, me gustaría añadir que Sukuna no considera que la vida que llevó fue aburrida. Disfrutó al máximo los gustos humanos que lo mantenían entretenido debido a que eran tan variados y efímenos. Si comparamos a Sukuna con otros personajes como Kenyaku o Jogo, él no ha demostrado tener ningún objetivo específico. Él no busca que las maldiciones reemplacen el lugar de los humanos como lo buscaba Jogo y sus compañeros, y tampoco busca la evolución de la especie humana eliminando a los hechiceros como Ghetto, o la optimización de la energía maldita creando caos sin control, como lo desea Kenyaku. El único objetivo que tenía Sukuna conocido en el manga y en el anime era apoderarse del cuerpo de Megumi, para obtener el hechizo de las 10 sombras. Después de esto, lo siguiente en lo que puso su atención fue en el enfrentamiento contra Gojo, el cual tuvo que planificar una estrategia, pero después ya no hay nada. Ya no hay nada que le llame su atención. Pelear con los demás hechiceros es lo mismo que pisar hormigas. Peleas sin sentido. Hasta que vuelva a aparecer un oponente con potencial. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿Cuáles son las motivaciones de Sukuna? Bueno, por lo visto su motivación es simple. Realizar actividades que le causen emoción. Nada más que eso. Pelear contra hechiceros que le den una buena pelea. Volverse más poderoso adquiriendo nuevas habilidades. Y si no llega a subir esta emoción, él recurre a placeres humanos. Que le resultan perfectos para pasar el tiempo. Ideales hasta la hora de morir. Gojo en cierta parte es muy similar a Sukuna en este punto. Sus momentos de mayor placer y euforia sucedieron cuando derrotó a un oponente poderoso. Y que pudo crecer después. Por este motivo, Gojo recuerda tanto a Toji cuando se enfrenta a Sukuna. Porque Toji fue el primer oponente que puso al límite de sus capacidades. Y además porque sabe que se está enfrentando contra un oponente poderoso como lo es Sukuna. Un ejemplo más práctico para que me entiendan es Saitama de One Punch Man. El cual busca activamente un combate que le cause emoción. Enfrentarse a un oponente poderoso como en sus días de antaño. Pero como puede derrotar a sus oponentes de un solo golpe. Son raras las veces que se presentan estas oportunidades. Sukuna es igual. Él está en la búsqueda de cualquier actividad que le cause emoción. Combate contra oponentes formidables. Adquirir poder. Y si no los encuentra. Los placeres humanos. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas muchas gracias por ver el video. Dele like si te gustó. Y suscríbete. No olvides de dejarme en los comentarios. Algún dato que crees que se me pasó al hacer el video. Y tu opinión sobre el mismo. Muchas muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta la próxima.